Bueno, gente, miren, ya está. Miren cómo quedó. Con el repollido y papo. Y es que eran peor la rabia arroz. Para que no nos hiciera daño, ¿verdad? Sí, lo coméramos todos. Es que el arroz que a mí me gusta es en sopa de frijol. Ay, sí, bien rico. Sí, son sopas, pero no lo vamos a comer así como se come, con sopita. No, no lo vamos a comer así como se come, con sopita. No, pues sí, es que la gente lo sirve en plato hondo. Sí. Cabal como una sopa. Ajá, primero hecha que el arroz. A la iglesia no le sirva arroz, mamá. Solo para nosotros dos. Solo a mí. Solo usted. ¿Qué? 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 Y nosotros lo... Solo verdura me voy a servir, quizás un poquito de verdura en los pescados. Tengo miedo de comer. ¿Por qué? Un pescito chiquito en la garganta. ¿Por la infección en la garganta? Ajá. Es que yo estoy llenada de la garganta todavía. Mira cómo me estoy poniendo de sopada ahorita. Ah, ¿verdad? Por el fresco que me tomé. Metió las cuatro o más. Pero lo probamos. Sí, lo probamos. Todas. No es justo que hagamos cosas y no las probemos, mamá. ¿No le voy a enseñar? Mira. Se vendió todo, mire. Mira el culito que quedó. Ajá. Ahora la siento. O sea, de que siempre que sacamos algo, siempre lo vendemos todo. Todo. A menos que sea pedir, pero van a venir a ser la tarde. Ya está, ya está, ya está, ya está encargado, ya, ahí abajo la gente encarga y todo. Anoche lo encargaron. Así es que. Anoche lo encargaron. Así es que. Pero miren qué. Le dicen forrado, le dicen pescado calzado. O relleno de pescado. O relleno de pescado. Fija que tiene un montón de nombres. O pescado muerto. Pero la mayoría de gente allá donde yo vivía antes, solo pescado calzado. A mí hasta me ha mandado a decir qué tal, este, niña Berta, ya hizo pescado calzado. Pero de lo que allá, desde donde yo vivía antes. Ajá. Así me han recordado a mí esa palabra. Ya hizo pescado calzado, niña Berta. A mí cuando me decían, ¿cuándo va a ser pescado calzado? A saber con cuál es ese. Es este, porque se envuelve en huevo y se echa después en la sopa. A ver. Bueno, pues mi gente linda, vamos a disfrutar esta rica comida. Porque ha quedado rico, rico el sabor, vieran. Y vamos a darle gracias a nuestro padre, ¿verdad? Porque él es el único que permite que podamos hacer todo. Y tengamos el money para poder comprar, ¿verdad? Así es que le vamos a dar gracias a nuestro padre. Porque él permite todito, todito, ¿verdad? Si él no nos permite nada, no hacemos nada, no somos nadie en esta vida. Pero él es el que permite todo, ¿verdad? Así es que vamos a darle las gracias por esta rica comida que ha permitido que hagamos, ¿verdad? Gracias, señor, muchísimas gracias, todavía me ha permitido que hagamos la vida. Pero también, señor, 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 que no es tan preocupante, todavía nuestra familia, señor. Y sabe que también nuestra familia está pobrecita, señor. De la seda, señor. todas las personas que le están bien que son los prostitutores entre ellos hay que la pobre también se han desayunado se han desayunado y se han desayunado y se han desayunado y se han desayunado y nunca le faltan y se han desayunado muchas gracias muchas gracias y amigas buen provechito mi gente si están almorzando si están desayunando o comiéndose un refrigerio por allí verdad buen provecho mi gente linda y buen provechito para nosotros acá gracias te vamos a disfrutar esta rica comida el pescado calzado vamos a comer pescado calzado o forrado y el juguito también y mi cuenta es el arte comenzando que me acabo de poner está limpita y ya la estoy chorreando si porque ahora le hemos belleza gente que hasta pitián le ponen ¿verdad? en gote ¿no? y le puse yo el año pasado que hice pues con más y me acuerdo que le puse de toda verdura pero así queda muy experta la sopa con más ah si es que sale bastante agua y bastante consolida aunque mire aquí le quedaba despecito y así con masa más pesa con más mire le dejaban algo me puse a mi yo acuerdame me lo voy a comer cuando me invita a comer en un volado de lujo y yo voy a salir a mi nieta y como voy a hacer es que como yo no puedo comer con este volado cuando alguien le invite yo como solo con los teos bien galán bueno gente vamos a terminar de almorzar esperamos les guste el video nos estén apoyando y nos veremos hasta el próximo video hasta pronto que Diosito me lo guarde y me lo bendiga